Estamos en Gunungkawi, bueno, estamos accediendo a Gunungkawi, que es uno de los templos más grandes de Bali, más importante. Y para llegar hasta él, tenemos que ir bajando unos arrozales. El paisaje es espectacular. Aquí tenemos unos patos, que son los que limpian los arrozales. Se utilizan para limpiar los arrozales. Y uno de los requisitos para entrar, si no a todos, a casi todos los lugares importantes, en lo que a religión se refiere, es llevar el sarong. El sarong es una especie de pareo, y aquí veremos a Rebeca. Pero fíjense ustedes la combinación con la faja esa que te obligan a poner. Ahí vemos, pasaré las cibeles. Pero lo mejor de todo es con las zapatillacas debajo. Es una exigencia, y bueno, es graciosa. Aquí la gente va vestido en plan balinés. Y Rebeca graba que me vean también. Ah, bueno, claro, es que a ti no te han visto la pinta. Mi modelo. Ahí tenemos a José, que va muy conjuntado, va naranja, morado, rojo. Es una exigencia, que estoy conjuntado, pero no me dejes que no es bonito mi sarong. Hombre, es precioso. Te has cogido un sarong super... Es la primera vez que te veo con faldita, José. Ya ves. Rebeca. Dime. De aquí a la panarela cibeles. Hombre, vamos. Dale dos días. No lo dudes. Bueno, nos vamos a ver con un Kaui. Adiós. De alguna manera que traque esta. Adiós, patos.